en el tráfico de personas. José Martínez ha indagado más en el tema y nos tiene todos los detalles. José, te escuchamos. Por supuesto, le dije a muy buenas tardes. Fue tanto el movimiento que hubo hoy en la mañana que hace una conferencia de prensa que hicieron en el Ministerio Público para anunciar este operativo en contra de una supuesta estructura criminal dedicada al tráfico de personas. En ese sentido, hoy las autoridades reportan la captura de 15 personas de 23 órdenes que se habían girado originalmente. Los operativos al occidente del país en el departamento de Huehuetenango y por la importancia que reviste este caso y por la precisión que se necesitaba para atraer a las personas, ya están acá vía aérea varios de los capturados. El Ejército de Guatemala nos ha confirmado que ha aterrizado el tercer vuelo con tres personas más que venían desde Huehuetenango. Hasta este momento, diez han venido por la vía aérea. En imágenes tenemos a algunas de las personas que han podido llegar por esta vía. Se trata de Andrés Manuel Francisco Fernando, también de Mateo Baltasar y de Ana Mateo Baltasar de Diego. Ellos fueron detenidos en la colonia Los Encinos, parte baja de la zona 5 de Huehuetenango por este delito de tráfico de migrantes. En ese sentido, es importante mencionar que ellos fueron los primeros tres que llegaron a eso de las 11 de la mañana. Ya en horas de la tarde viene un segundo vuelo con Felipe Díaz Alonso, con Nézis Norberto Martínez y también con César Isaías Tello. Y hace algunos minutos, como le digo, arriba del tercer vuelo con Mateo Mateo, Nelson Norberto Martínez Gómez y también con Eduardo Rogelio Agustín Gamboa. Estas son nueve de las diez personas que hasta el momento han llegado por la vía aérea a la capital de Guatemala. Importante mencionar que las autoridades han dado a conocer que van a seguir precisamente en los próximos días indagando sobre este caso porque las otras ocho personas no fueron localizadas. Así que de las 15 detenidas el día de hoy, al menos 10 han venido por la vía aérea a Guatemala. El ejército nos ha confirmado que por el día de hoy ya no habrán más vuelos. Estos fueron los últimos que llegaron hace algunos minutos, cuyas imágenes usted tiene al aire en estos momentos. Ligia, esta es la actualización informativa que nosotros tenemos a esta hora de la tarde. Vuelvo contigo al set principal. José, también se tiene conocimiento que ellos van a estar realizando distintos operativos durante los próximos días. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que desde ya están llevando a cabo para el traslado, por ejemplo, de estas personas de la Fuerza Aérea Guatemala hace tribunales? Y tal como mencionaba, por hoy ya finalizó el traslado de las personas, pero ellos están bajo fuertes medidas de seguridad, en este caso en Gohuetenango. Así es, Ligia, te comento que este operativo estará ejecutándose durante los próximos días porque no se logró dar con el total de personas que las autoridades querían capturar. En total eran 23 y todavía faltan 8 pendientes de captura. Las autoridades reportan que por lo menos 11 eventos fueron documentados para poder armar esta carpeta judicial y poder girar estas órdenes de detención. Sí, las personas capturadas, como todos los demás, tienen fuertes medidas de seguridad. En este momento, pues, ya están llevando, al menos los últimos que vinieron, ya están llevándolos hacia el sector del juzgado que los está requiriendo. Requiriendo que en este caso la solicitud fue hecha por la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, quien solicitó la autorización al juzgado correspondiente. En este caso, quien autorizó estas órdenes de detención. Y sí, están bajo fuertes medidas de seguridad. Estos tres últimos que acaban de llegar, pues, ya camino hacia ese juzgado. Muchas gracias, José Martínez, por darnos detalles de esta información. Por supuesto, estaremos muy atentos a lo que las autoridades están indicando a partir de mañana, especialmente con el traslado de estas personas de Huehuetenango hasta la ciudad. Recordemos que están llegando hasta la Fuerza Aérea Guatemalteca. En ello también se está apoyando en los allanamientos los elementos de la Policía Nacional Civil, al menos 170 soldados. Y, por supuesto, las autoridades del Ministerio Público. Fueron puestos a disposición al menos dos avionetas y dos helicópteros para el traslado de estas personas. Por hoy ya se ha suspendido este proceso del traslado de Huehuetenango hacia Guatemala. Se espera que mañana se retome. Y, por supuesto, que se continúen con los operativos allanamientos para capturar a las otras personas, quienes también tienen orden de captura, precisamente por estar involucradas en el delito de trata de personas. Gracias.